Hola, muy buenas a todos gente, soy Cristo HL, bienvenidos a mi canal, os voy a informar de los juegos de Playstation Plus para Junio, porque ya están confirmados. Y el primero de ellos es Metal Gear Solid V, Ground Zeroes para Playstation 4, School of the Shogun para Playstation 4, Color Wars Gunslinger para Playstation 3, Glowberry Kingdoms para Playstation 3, Futuring Ed Deluxe para Playstation 4 y Playstation Vita, Super Exploding Zoo para Playstation 4 y Playstation Vita. Ya sabéis que se retiran Eterone, Wakamele Super Turbo Champion Edition, C-Unfinisher One, Razzete Sun, Marasaki Baby y Hohokum. Esos son los juegos que se retiran a meter los juegos de Playstation Plus para Junio. Y bueno, que deciros, a mi la verdad que me gusta este mes, porque ya por fin ponen un buen juego. Y espero que en los siguientes meses sean así, aunque sea solo un juego, pero que pongan un buen juego y que podamos disfrutarlo. Ya que pagamos por ello, que podamos disfrutarlo sobre todo, ya que hay mucho mantenimiento y hay mucho de todo. Y eso ha sido todo chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!